Venidor Gastronómico 2015 arranca este sábado con las cuartas jornadas de la cuchara que del 21 de febrero al 1 de marzo pondrán en valor la cocina tradicional de la zona a través de sus mejores pucheros. La emblemática terraza del edificio Torrello ha sido el escenario escogido para la presentación de este primer evento gastronómico del año al que han asistido el alcalde de Venidor y el concejal de turismo Agustín Navarro, el presidente de la asociación de bares, restaurantes y cafeterías de Venidor Abreca, Javier del Castillo, el padrino del Venidor Gastronómico 2015, Jaume Pérez Sales y diferentes miembros de la corporación. Este año el auge de la gastronomía de la ciudad ha hecho que se eleve el número de restaurantes participantes a un total de 22 en los que se podrán degustar los platos de cuchara más tradicionales con el toque personal que le pone cada cocinero y que hacen que la oferta gastronómica de Venidor se sitúe en el lugar que se merece. El alcalde de Venidor y nuevo edil de turismo Agustín Navarro ha agradecido a todos los profesionales de la restauración el esfuerzo realizado. Venidor ya está consolidado como oferta gastronómica a toda nuestra masa turística. Empezamos hace cinco años y ya tienen por ejemplo lo que presentamos hoy de la cuchara son cuatro ediciones, cuatro años ofertando estas jornadas que como bien ha dicho el presidente de la Breca este año no es una semana son 10 días y por tanto el abanico de posibilidades para que la gente pueda visitar los restaurantes se amplía. Yo creo que es una cierta acción más de la cuchara como la de los pinchos, la de los arroces, las gastronómicas y por tanto la gente también va a los destinos turísticos por si come o lo come bien y Venidor tiene una grandísima oferta para ofrecer. Por su parte el presidente de la Breca y Cobreca Javier del Castillo ha expresado su satisfacción ante el éxito que cada año cosecha la asociación. Todo lo que estamos haciendo a lo largo del año, todo el esfuerzo, a lo largo de esta semana o estos 10 días lo ves que se resume en que mucha gente participa, que nuestros establecimientos se llenan por hacer este tipo de eventos, pues hombre para mí como presidente de una asociación de bares y restaurantes pues me llena de alegría, ¿no? Es el orgullo de un presidente de ver que las cosas funcionan y que las cosas van para adelante. Tras los discursos los asistentes al acto han podido degustar un aperitivo acompañado de un vino para ir abriendo el apetito de cara a estos 10 días en los que se podrán disfrutar de los mejores platos de cuchara de la ciudad.